Saludos para todos cordiales, vamos a traerle los detalles de este partido que puede ser vibrante junto con Luis García, yo soy Cristian Martinoli. Bienvenidos sean todos ustedes, un verdadero placer estar por acá, estoy con el señor Martinoli, no teníamos otro, pero bueno, que empiece el partido. Entonces podemos ver la alineación. ¡La entrada es majestuosa, no cabe nadie! ¡La gente está enloquecida! ¡Arrancamos el partido! Cambio de juego, ahora le da toda la vuelta, esto será saque lateral. Le regresan la bola, una oportunidad por la banda, la robaron. Adivinó bien el trazo. El balón es suyo. Roban el balón, ¡habrá tiro libre! ¡Libert! 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 Ese lo cortó. ¡Prueba! ¡Qué gran oportunidad tuvieron en un muy buen pase! ¡La ganó del aire! ¡Enorme reacción con los puños! ¡Excelente, excelente actuación del guardameta! Aparecía gol y logró detenerlo. El enfoque de este juego ha sido positivo desde el inicio. La forma en que han llegado los disparos a portería es una verdadera amenaza para el rival. ¡Siguen sin fortuna! ¡Han fallado muchas! Eso no estuvo nada mal. Buscan las oportunidades, pero deberían, deberían hacerlo mejor. Hemos visto, señor Bartirón, y varios disparos a portería, pero ninguno ha sido certero. Espero que esto no los desanime y fruste su juego. ¡Pedro Queiroz! ¡Vienen por una banda! Tira el centro. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¿Qué está pasando, señor García? ¿Pero por qué celebran? Expliquen a esos muchachos que no es gol. El árbitro lo ha anulado. El árbitro dice que está en fuera de lugar y el gol es anulado. Por supuesto, señor Martinole, que no puede estar muy contento. Cuando pensaba en celebrar el gol, vio que la bandera estaba levantada por fuera de fuego. ¡Han pasado 15 minutos! Forzaron saque de banda. ¡Ojo, qué hinchance para el ataque! ¡Qué pelotas puso en profundidad! ¡La puede meter! Corta del pase. La pelota traspasó la línea. ¡Ahí tienen la pelota! ¡Ha rechazado la defensa! ¡Manuel José! ¡Devuelven la bola! ¡Manuel José! ¡Impecable la defensa! ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! ¡Casi media hora de la primera parte! ¡Está solo! ¡Lo acompañan por la izquierda! ¡Tienen la pelota! ¡André Leao! ¡Manuel José! ¡Pedro Queiroz! ¡Aquí tenemos un saque lateral en una zona extremadamente peligrosa! ¡Saque de banda otra vez en una buena posición! ¡Qué mazazo! ¡Por poco clava la anotación! ¡Mis respetos para el portero! ¡Este fierrazo iba a portería y con un solo movimiento logró detenerlo! ¡No pasó! ¡Cohene! ¡Lo cortó! ¡A la defensiva esto parece no importarle! ¡Interceptaron el balón! ¡Se abre paso! ¡Impresionante disparo! ¡Centro el área! ¡Ahí está la anotación, doctor! ¡Ese cabezazo fue directo a la red! ¡No se puede regalar un remate de esos en el área! ¡Estar su asfio! ¡Plante! ¡A la Carrie! ¡Pedro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí está el gol, amigos! ¡Vaya forma de jugar! ¡Qué mentalidad han empatado el juego! ¡Qué gran trabajo, señores! ¡Enorme calidad para definir! ¿Alguien les ha explicado a estos defensores que tienen que defender? ¡Bien! 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 Solo va a necesitar un poco de ayuda Ganan el esférico Señoras y señores, esta puede ser una enorme oportunidad La pasa para el portero Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego, señor García En general no ha sido una mala primera parte Aunque habría estado mejor Si se hubiera ido al descanso con ventaja Puede que necesitara Se ve que del segundo tiempo llegarán más goles Ese pase no llegó a su destino Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa Abra Korner Una pobre defensa que no puede despejar el balón Se adueñó del esférico Pedro Queiroz Manuel José Centro al medio El rechace se queda corto Es posible que vengan con una buena jugada Cortaron el pase ¡Qué impacto! La defensa presionó muy bien Pero necesitan mantenerse muy concentrados Abra tiro de esquina ¡Cabecea la portería! Latina en el centro ¡Puede venir el gol! ¡Cabecea la portería! 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 Recogieron la pelota Felipe Anuncia Sao Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte El rolón es suyo Nadie se acertó para apoyarlo Y la jugada al final del día No sirvió para nada Llegó muy tarde Hay falta y tiro libre Manuel José Interceptaron el balón Felipe Anuncia Sao Manuel José Ya la regresaron Ahí tienen la pelota No tuvo muchas opciones A qué entrada Hay tiro libre Lo derribaron Gacho parece penal No justita fuera del área Qué grandiosa oportunidad Para cambiar el rumbo del partido Se anota Cualquier cosa puede pasar Fue directo al arco Vuelven a fallar Qué cosa En una escala del 1 al 10 10 en esfuerzo Cero Cero en precisión Arremete hacia adelante Ahora con la oportunidad Tira Tira Excelente jugada Llegamos a los últimos 15 minutos Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Ahí está el disparo Casi entra por el palo derecho Lo echó todo a perder Tan cerca de la portería Y no pudo acertar Esa es una falta muy clara Habrá tiro libre Se encuentra un poco más lejos De lo que a él le gustaría Así que debe pensar bien En hacer este tiro Se dieron córner Lo tiene de cabeza El balón está dentro del arco Las cosas están buenas 2 a 1 Muy buen gol Pero tiene que darle un abrazo Un beso Y hasta la vieja Al tipo que se entró Un beso Para elてnina Yo hago A mensaje O Sikh Esa es una falta Un beso 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 Magnífico trazo por arriba Perdieron la posición de la pelota En una prometedora posición Y ojo doctores porque el tiempo de juego se acaba La robaron Regresa la pelota Fierrazo descomunal Lo hizo Eso sí que es respetar el esfuerzo al compañero Pase perfecto, la defensa inmóvil No supieron que hacer No supieron que hacer El reloj sigue contando Intencionado o no hay tiro libre ¡Qué bien se levantó! Siguen corriendo con la pelota ¡Atención con esta! Interceptó bien el balón André Leao Quieren adelantarse Quieren adelantarse Intenta notar Fantástica la defensa Y aquí finaliza el encuentro Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores Hoy todo le salió y al final obtuvieron el resultado deseado Vamos a estar claro No Enquim morren ¡Chao! También embrace este Debate dif準備ar Vamos a ir a pesar de todas las circunstancias